Esta noche arrancó una intervención de las autoridades en el canal de la Carrera 30 con Calle Sexta en el centro de Bogotá, lugar que se ha convertido en refugio de indigentes, consumidores de alucinógenos y en foco de inseguridad. Cien funcionarios de la policía y de la Alcaldía Local de los Mártires se tomaron esta noche el caño de la Calle Sexta, lugar en el que permanecen cientos de habitantes de calle tras la intervención del Bronx. Se encontraron elementos perdidos o hurtados como cédulas, tarjetas de crédito, elementos personales que igualmente van a ir al banco de documentos. Revisaron palmo a palmo el caño, los huecos y lugares subterráneos donde los habitantes de calle suelen guardar la droga y los elementos hurtados. Esto que ustedes ven aquí, alrededor de seis toneladas de basura, colchones, muebles y todo tipo de enseres, es el resultado de los cambuches desmontados hoy en el operativo en el caño de la Calle Sexta. Lo que hacemos es desbaratar cambuches, hacer control de habitantes de calle, hacerle la oferta institucional para que ellos acepten la ayuda que le da al distrito. Esta es la intervención número 25 que realizan las autoridades en el caño que se ha convertido en la pesadilla de los habitantes de seis barrios aledaños.